¡Suscríbete al canal! 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 exacto de las palabras empiezan como a bromear con su amigo y dicen, eh, qué caretas estos cómo van a parar de recetar por una bengalita con esos términos inmediatamente después Sabo se entera de lo que pasa en Cromañón porque lo llaman y le dicen, acaba de pasar esto en Cromañón, hijo, qué sé yo esa escena, ya digamos para mí marca lo que es un disparador bastante grotesco de cómo vas a revelar las situaciones y cómo vas a plantear los temas, ¿no? Como digo, esta cosa subrayada con un trazo bastante grueso de hacer un chiste sobre que con las bengalitas no pasa nada y en la misma escena te enterás que esa misma noche estaba sucediendo Cromañón me parecía que era como una cuestión bastante fuerte, bastante grotesca bastante como rara ya ese es como el disparador de la película que a mí me hace como empezar a temblequear pero bueno, lo importante es que una semana después de este suceso muere un amigo de Sabo uno de sus grandes amigos se suicida entonces estas dos tragedias vienen como a marcar el rumbo de la película ¿no? Digo, por un lado lo personal y por un lado el contexto digo, lo que le sucede a ellos es que de alguna manera quedan como, son como jóvenes huérfanos de joda por ser menores de edad como lo que contabas vos hace unos minutos entonces Sabo lo que hace es consigue una especie de galpón abandonado el cual usan para hacer fiestas todos los que son menores de edad con sus amigos ahí también hay como unas cuestiones extrañas ¿no? como de esto que hablábamos como de la estética digo, como que todo debería ser bastante más sucio más más rockero y de alguna manera bueno, justamente lo hablábamos antes antes con Braia como que tenés el grupo de pibes que supuestamente toman cerveza en la vereda y en realidad son todos unas masitas los pibes como una cosa que me parece que está en contraposición muy poser muy poser y además por ejemplo en el galpón de repente hay no sé, un payaso que hace burbujas yo cada vez que iba a esos lugares veía a un payaso haciendo burbujas nadie lo veía pero yo sí entonces bueno viste, tiene esas cuestiones y para justamente hablar de algunas hola, hablando en serio ¿qué? no, no, esto es real lo que estoy diciendo ¿a qué fiesta alguien fue que vio un payaso? chicos de 13 años que están fumando porros pero contrataron un payaso vamos a decir raro raro tiene esas cosas ¿no? y tiene una barra todo es súper ordenado no sé como que no entiendo bien para hablar de esta película igual me parece interesante como referenciar otras para tener como la base estética la base temática y también como un poco la base problemática en la película digo, como podemos tenemos para todo desde lo estético me hizo acordar un poco a solo el amor de Diego Corsini buena referencia ese director que le importa más lo que digo yo de la película que hacer películas bien bueno ese lo quería decir la tenía tragantada mirá lo escupió en la mesa ¿sabes que acabas de escupir? viste como en el dibujo de los Simpsons que sale el príncipe y dice por favor mátame eso es lo que maldad escupiste sí bueno quería decirlo me hizo acordar esa película pero ¿por qué? digamos porque tiene momentos cliperos digo, está como dirigida tiene como esos momentos de recital son bastante cliperos y solo al amor también tenía esa cosa de los momentos musicales y una puesta en escena como demasiado limpia ¿no? como demasiado artificial para mí justamente lo que pasa es eso digo, como ni siquiera pueden reproducir el desorden que pretenden porque se nota que está todo muy puesto digo, me parece que es muy artificial y que responde más a una estética de tira televisiva ¿viste cuando ves una novela acá en Argentina que de repente las casas son todas lindas todos están peinados todo el tiempo todos tienen ropa limpia todas exactamente así ese perfil excepto y esto mirá aprovechamos todo que tiene que ver con todo excepto cuando vos venís del interior del país excepto los simuladores chicos para cuando vos venís del interior del país a una serie a una ficción de la digamos de estas grandes productoras en Buenos Aires si venís del interior seguramente seas mucho más rústico no te sabés vestir bien tenés una tonada desprolija sos más ignorante eso hace eso hace los estereotipos y las ficciones a cabo Diego está diciendo esto me confundí eso hacen sí, sí eso es lo que hacen pensé que vos lo estabas afirmando una persona a la cual conocí poco pero la verdad que grosa Ana María Junte una vez me dijo yo me peleaba con todos los canales y no me hacían trabajar porque cuando me hacían trabajar o vestían a alguien que decía vos venís del interior se tenían que vestir mal decían pero si la mina estudió en el interior esa abogada no sé que tiene un título se viste de colores y se viste bien porque tiene que venir acá a ser papelones o ser el payaso de la serie sí, sí, sí tal cual tal cual totalmente todo tiene que contar bueno vos escupís yo también mirá quien escupe más lejos Diego lo quería decir ahí está bueno tenemos desde ese lado me parece que hay ahí como una referencia del artificio que maneja la película si llega mensaje vos decímelo porque yo en este momento no puedo hablar sí, llega mensaje compra, venta, droga todo bueno y después por otro lado tenemos otras referencias que me parecen interesantes ¿por qué? las voy a traer a colación porque el otro conflicto de la película tiene que ver con que Sabo está como en un momento de autodescubrimiento de sus propios deseos y no sabe sí, sí a veces sí pero digo está más que nada en el pleno descubrimiento en el que no sabe si le gustan los chicos las chicas los dos todo no sabe o sea está como tanteando pero eso le provoca como a todos los adolescentes ciertos como el conflicto adolescente que es básicamente el conflicto de la nada misma que para ellos hay cosas que son súper graves pero que en realidad cuando creces decís ah no era tan grave bueno eso exactamente es lo que le sucede a Sabo para mí acá voy a traer otra película de colación que tiene que ver con este para mí riesgo y las preguntas que me surgen sobre hacer películas para adolescentes con golpes bajos y con temas que son graves recuerdan Absurda del año 2015 una película interpretada por la China Suárez protagonizada por la China Suárez basada en justamente un best seller que era Absurda de Cielo Latini sí bueno esa película generó y genera digamos hasta el día de hoy un cierto debate que tiene que ver con cómo los productos que son para los adolescentes son interpretados por los adolescentes porque digamos nosotros tenemos varias películas sobre la adolescencia pero que son para adultos ¿por qué? porque los adultos no vemos las mismas cosas que los adolescentes tal cual entonces digo por ejemplo hoy hablaba de este tema como para reflexionarlo bastante más y decíamos a ver la sociedad de los poetas muertos ¿no? una película sobre juventud sobre libertad sobre un descontrol de la libertad sobre conflictos con golpes bajos porque tiene un golpe muy duro la película pero sin embargo no es una película que apunta a un chico de 14, 13 años apunta a público adulto que puede interpretar y reinterpretar la adolescencia desde otro lugar y en su momento yo había dicho que de esto por ahí ya me hago cargo yo porque no sé si todo el mundo opina lo mismo que por 13 razones era una serie que a mí me parecía complicada porque le hablaba directamente a los adolescentes con una elaboración adolescente ¿entendés? digamos como que a mí me parecía que no había una mirada adulta que les diera otras herramientas a los adolescentes a ver a mí me pasaba eso entiendo y te banco no al 100% porque me parece justamente que 13 razones de alguna manera hay un proceso en el medio no voy a profundizarlo ahora porque precisamente estamos hablando de otra cosa pero hay un proceso en el medio que facilita esta mirada que vos decís de alguna manera como más responsable de hecho se elaboraron un montón de cosas a mí me parecía que no pero los discursos previos posteriores un documental paralelo y demás pero sí entiendo el ejemplo y te lo banco y digo estoy de acuerdo pero me parece que en el medio hay algo que no sea tan categórico yo siento totalmente que me parece que es una serie que yo no se la haría ver ni en pedo a un pibe de 13 años porque me parece que le estás diciendo si todo esto que le pasa a ella es lo mismo que te pasa a vos y solo hay una salida ¿por qué? porque el personaje lo dice porque no hay una mirada extra pero esa es mi opinión ahora lo mismo sucedía un poco con Absurda hoy mismo nos estamos enterando que Oriana Sabatini usó Absurda de guía y biblia para llevar adelante sus trastornos alimenticios fue una inspiración de cómo había que llevar eso adelante y de alguna manera Absurda era un blog de una chica que justamente daba consejos sobre cómo ser anoréxica y ese blog se hizo novela no fue como mucho más procesado entonces hay una palabra adolescente que de alguna manera no es procesada para después volver hacia los chicos y me parece que justamente lo que pasa con Yo Adolescente es que también era un blog y así como fue un blog escrito por un adolescente ahora sin previo proceso vuelve a los adolescentes y ves los dos ejemplos que estás dando me parece que ahí no hay lugar a dudas de que no hay ningún tipo de proceso en el medio a diferencia de por 13 razones que me parece que en la serie hay un proceso previo tal vez por los directivos de Netflix tal vez por guionistas me parece que hay un caminito en el medio un poquito más sinuoso a mi me parece complicado pero si te banco y estoy de acuerdo no es que lo niego no es que una cosa o la otra me parece que hay una cosita ahí en el medio a mi me parece complicado y me parece que justamente lo que me pasa con esta serie es que la puesta en escena con esta serie con esta película con Yo Adolescente volviendo como al tema principal es que tiene una puesta en escena súper infantil es decir que yo puedo interpretar que formalmente es una película para adolescentes como que me diga Floricienta bueno Floricienta para quien está hecha para adolescentes está bien yo me cago en risa pero digo es una película que formalmente es para adolescentes pero temáticamente me parece que no sé si está tan bueno que sea para adolescentes a ver porque el ejemplo que viste como hiciste con Absurda a ver le marcó la guía a una persona sin ningún tipo de me parece que hay un error de racionalismo previo de análisis previo me parece que hay un error en decir yo voy a hablar como un adolescente de hecho la voz en off de la película es el blog y son las palabras de un adolescente explicando como es el adolescente y explicando por qué nadie los entiende me parece que te perdés la posibilidad de como adulto meter algo importante en el medio que los chicos no ven en ese momento por sí mismos y que quizás sí lo ven a través de terceros porque la cabeza de los adolescentes funciona así para poner otras películas de ejemplo que me parece que sí están con unas sutilezas interesantes sin dejar de ser películas juveniles yo me acordaba mucho de Mi Mejor Amigo la película de Martín Deus que encima tiene algo de esto como de la sexualidad de la chica de los chicos no sé y todo eso pero me parece que hay una sutileza en la que que marca el rumbo para que los chicos digamos puedan saber que hay algo más coincido de hecho Mi Mejor Amigo la pueden ver en la N Amiga también súper recomendable también ir al recorte en su momento se habló largo y tendido y después me parece que había otra película que es El Cazador de Marco Berger que se estrenó hace poco que es una película que si bien tiene una formalidad más bien adulta es una película que si yo siento que si la ve un chico hacia el final quienes la hayan visto van a recordar que hay un instante que es muy sutil hay una sutileza muy importante que hace que la película cierre con una bocanada de aire fresco que digas ah bueno hay salida hay salida de esto digo la salida que el personaje no encontraba en ningún momento de la película y de esa película Lucas Santana fue el productor ejecutivo ah bueno entonces ahí hay algo como que digo ¿qué pasó? ¿por qué te debiaste? ¿por qué no lo viste? ¿cómo no te diste cuenta? ¿qué ibas a decir? no iba a decir por un lado que es un gran ejemplo también de esto de este proceso de mirada adulta porque el cazador de alguna manera interpela es una película que por ahí un adolescente puede ser espectador pero un adulto puede ser muy interpelado ¿sí? porque es no sabes un carajo de lo que hacen los chicos cómo se sienten y digamos cómo viven y a ver atenti también no estoy tan de acuerdo con esa mirada sobre el cazador porque me parece que justamente la sutileza de la película está en mostrar que el padre varias veces intenta entrar a ese adolescente pero la realidad es que los adolescentes muchas veces son muy herméticos digo no es lo mismo el adolescente de mi mejor amigo que el adolescente del cazador son muy herméticos es muy difícil me parece que la luz al final del túnel está cuando ese pibe decide abrirse hacia ese padre que está intentando calar y que de verdad eso resulta digamos de alguna manera en una salvación entonces me parece que cuando vos aprovechas la mirada adulta podés dejar otro mensaje a un pibe digo yo no estoy segura de cuál es la lectura de un chico adolescente con tendencias no sé suicidas que los hay y los hay por todos lados al ver yo adolescente no sé qué van a pensar si van a decir ay sí yo me siento igual voy a hacer lo mismo ¿entendés? digo y lo estoy diciendo desde un lugar de gravedad digo a mí me preocupa gravemente no estoy hablando mal de la película porque me parece fea que también me parece fea pero ah no me ha quedado claro digo pero digo me pasa un poco eso como que yo siento que debería haber un poco más de responsabilidad mensaje si tu mamá es Catherine full up vas a tener trastornos maltratados así así que bueno bueno ¿cómo son los pulgares Vicky? no me quedan dudas este es un pulgarcito para abajo este es un pulgar para abajo lamentablemente para yo adolescente esta vez debemos decir le tomaste el gusto bajar el pulgar no le tomé el gusto no quiero desprestigiarme tanto entonces dije bueno vamos a empezar a ser un poco más serios pero creo que lo he argumentado creo que lo he argumentado ojo disentí en un par de ocasiones pero pero este es mi bloque y la verdad la tengo yo en este momento como si yo no podía decir que Débora Pláger era la que vos dijiste y la verdad yo acá en este bloque por tres razones es una mala palabra tú la traes claro tú la traes no no es mala palabra en este bloque sí en este bloque sí mala palabra en este bloque sí a ver mala palabra es la caca de papel esas cosas no chicos para mí está en nivel la primera temporada no no está perdón la segunda ya nadie la vio no empecemos a creo que hay tercera a debatir esto porque no tengo idea ya nadie la vio bueno en fin vamos a ir tomando cierto impulso cierto aire y lo vemos venir se lo ve venir acá está a dos cuadras de distancia ahí ando pero se te ve no importa la distancia no importa el tamaño se te ve muy bien muy bien es una luz en el camino bueno venga como eso es colectivo cuidado cuidado bueno estaba escuchando ahí a Vicky y bueno justamente el tema que vamos a escuchar es un tema de la banda que sale en esta película es un tema de Árbol una canción se llama La Vida bueno Árbol es una banda que agarró vamos a decir otra vertiente que es la parte adolescente la parte más feliz son muy buenos músicos te da una una notita al pie ese tema es como el leitmotiv de la película digo es la canción con la que arranca la película y además es el tono el ringtone del chico del protagonista genial genial sí bueno es una canción muy linda es una canción muy arriba levanta mucho el ánimo y bueno a ver las agarró en este disco las agarra Santa Olalla así que no es trampa claro cuando empieza a ver el potencial bueno las agarran 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 y realmente logran el éxito en el disco siguiente que se llama Wow que también es otro estos dos discos les puedo decir que es el ADN de lo que es Árbol lo que es la banda en sí por ejemplo la Rolling Stone en el 2002 que es cuando es este disco la le incluyó como uno de los mejores discos del año y eso no es poco para una revista de crítica recordemos que también en esa época en los 2000 no había tanto tanto internet y todavía se leía muchas revistas se hacían muchos rankings y demás sí a ver en la revista que acabas de mencionar fue la buena época porque después se volvió simplemente un compendio de publicidades así que en ese momento sus críticas eran valederas y se la pasó haciendo yo le digo porque en un momento mi hermano estaba que tenía la suscripción y después eran números que eran recopilatorios eran rankings recopilaciones sí los especiales estaban buenos sí pero que tuvieran dos por año eso sí te los comprabas pero después el resto de la revista mensual era como que ah nunca terminaba de llenar bueno a ver vamos a la parte de color es una banda de rock alternativo o sea mezclaron siempre rock punk hardcore rap funk reggae country nosotros lo llamamos la parte electrónica o sea siempre mezclaron mucho y lo que los favoreció es que tenían violines teclados filofones en vivo y eso generaba una frescura en el escenario sumado que tenían dos cantantes era como el combo perfecto para un show un mega show súper divertido súper arriba bueno también para marcar que cuando empezaron tocaban como invitados cuando ya estaban arriba los caballeros de la quema ataques la bersuite imagínense que estas bandas ya venían con un camino recorrido que ya estaban ya casi en el estrellato y estos chicos iban de teloneros iban de invitados es como decían mirá de estos pibes los conozco van a tocar antes después vinimos nosotros y así se fueron haciendo porque fue una banda que no hizo mucha publicidad siempre iba de boca en boca se quería mantener en el under sí pero bueno de a poco Brian tengo una pregunta a ver qué pensamos Árbol quedó digamos es de la primera línea de bandas de rock vamos a decirle nacional o quedó ahí a un pasito de serlo porque viste como está en un término medio de alguna manera mirá lo que pasó fue que para mí puede haber sido que fue demasiado la exposición como baby rock pero muchos del mainstream pasaron muy violentamente es más hay un tema que no me acuerdo exactamente cuál es que yo le voy a buscar que se a ver se empezó a tener una entrevista en el desarrollo del disco y el demo prometió un montón casi antes de terminar el máster lo pasan en la radio lo escuchan y dicen che está buenísimo esto qué sé yo buenísimo bueno vamos al máster final cuando lo publicaron se había pasado de rostro de arboleras metrocletas y tractores ese tema sí estaba lindo eran todos lindos pero es como que rock para bebés sí es alegre rock para bebés yo lo amo igual o sea hacen canciones que te hacen sonreír están buenísimas son re tiernis claro y bueno por último algo que realmente los puso en boga fue con en el 2003 cuando hicieron el clima rock la versión acapella de Gigi sí chicos es fantasma canción para llorar sí bueno pero partieron partieron sí con la Gigi me acuerdo se armó revuelo con Gigi me imagino la polémica sí la pudo imaginar y claro que no podés o sea como decir no podés joder con esto y el tema es que partió las aguas tenían que decían qué bueno toquenlo siempre y otros que decían no qué hicieron pibes no le falten el respeto así que bueno chicos vamos a escuchar la vida así que bueno escuchamos entonces la vida de árbol y ya regresamos gracias a Brian más música más rock esto es hielo sería un hecho si digo que en el mundo no hay mal va a ser y un ciego si no vieran que este mundo no da más